No Que te quiero por amor Y por esos ojos negros Que me matan de pasión Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Dijo y haz mi chambán Mi abrigo y haz tracán Así soy yo Decididamente no En mi cuerpo mando yo Ni por un ramo de hacer Me detenía así soy yo Ni por un ramo de azar Ni siquiera por pasión Solo sirve más tu vida Solamente por amor Amor, amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Dijo y haz mi chambán Me abrigo y haz tracán Así soy yo Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si me tengo Y me muero por tu amor Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si me tengo Y me muero por tu amor Amor, 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 amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor, amor Mi joya es mi chambán Mi abrigo se atracán Así soy yo Decididamente no Que en mi cuerpo Que en mi cuerpo mando yo Hace tiempo que tus besos No me besan Pero no No me pienso preocupar Quién fue puede ya robar La presión de mis caricias No te deja ya tapar Amor, amor Así sin más ni más Es lo que quiero yo Y no me das Amor, amor Mi joya es mi chambán Mi abrigo se atracan Así soy yo Que te quiero por tu amor Que sin ti no sé quién soy Que no vivo si me tengo Y me muero por tu amor Que me muero por tu amor Que sin ti no sé quién soy No me vendo por dinero Y decididamente no No me vendo por tu amor Gracias.